Ha llegado a la visión con alegría, ha hecho olvidar problemas, de tasear de penas y de la acción que brilla. Hoy me de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi amor. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano, de la movilidad. Los días han pasado, las horas he contado que aún no se paraba y me encontré un corrento, los últimos momentos, mi pulso acelerado. Hoy me de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi amor. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano, de la movilidad. La felicidad de la mano, de la movilidad. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano, de la movilidad.